Meditación para sanación con el Espíritu Santo Estoy feliz una vez más de ver que estás aquí en mi canal Te saluda Alberto Lajas Hoy vamos a hacer una meditación sanación Para llenarnos de Espíritu Santo Y sanar la humanidad y sanarte tú El Espíritu Santo es algo real Es la fuerza de Dios El Espíritu Santo creó el universo Los cielos y la tierra Los animales, el ser humano Pero el Espíritu Santo hoy día Está más activo que nunca Pero igual que los ángeles El Espíritu Santo no va a actuar Porque respeta el libre albedrío del ser humano Por ello hoy todos juntos vamos a pedir La ayuda del Espíritu Santo Te pido que te tumbes Que te relajes Cierra los ojos Coge mucho Mucho aire por la nariz Y expúlsalo lentamente por la boca Otra vez Coge mucho aire por la nariz Y expúlsalo lentamente por la boca Todo el tiempo que dure esta meditación Debes seguir respirando así Te pido que visualices Como tu espíritu Sale de tu cuerpo Se eleva A lo más alto A los cielos Allí En lo alto Visualiza a lo lejos Un gran edificio Con una gran fortaleza Que emana una gran luz Eso que ves Es la casa de Dios Allí vive Dios Y el Espíritu Santo Y también Los arcángeles Los ángeles Y otros Millones de seres de luz Visualiza como te diriges A la casa de Dios Ahora Se van abriendo lentamente Las puertas De las murallas Que protegen la casa de Dios Dos ángeles guardianes Corren a recibirte Con un gran abrazo De amor Siente Ese abrazo De los amorosos ángeles guardianes De la casa de Dios Uno de los ángeles Te agarra de la mano Afectuosamente Y te lleva A la entrada De la casa de Dios Allí Os dirigéis A una escalera De caracol Y vais al séptimo piso Allí Te está esperando Yo soy El que soy Adonai El padre Dios Vais subiendo Y ya estás En el séptimo piso Allí Unas grandes puertas blancas Se abren lentamente Y de una gran habitación Y de una gran habitación Emana Una luz potente Blanca El ángel guardián Se sienta A esperarte Mientras tú cruzas esa puerta Allí Sentado En un trono Está Yo soy El que soy Dios El padre se levanta Y te recibe Con un amoroso Y profundo abrazo A la vez que te bendice Y te besa en la frente Visualiza El rostro de Dios Fíjate en su mirada En su sonrisa En sus labios Sí No es una imaginación Estás con Dios Dios Y tú Ahora vais a pasear Por el paraíso Visualiza Como salís De esa gran habitación Y os dirigís A un lugar Precioso Con flores Con pájaros Con cascadas Con playas Eso Es el paraíso Por ahí están paseando Seres que ya han partido Incluso puede que veas A alguien conocido También pasean Ángeles Arcángeles Maestros ascendidos En el paraíso Que es lo más parecido A la tierra Solo hay paz y amor Mientras vas paseando Con Dios Él te va explicando Qué es El cielo Te explica Quién es Él Pero también Te explica Quién eres tú Te explica Que Él te creó Como espíritu Y que has bajado A la tierra A reencarnarte Para Aprender Para sanar Para adquirir Sabiduría Dios Y tú Seguís paseando Por el paraíso Admirando El bello Paisaje Mientras tú También le vas contando Tu vida Tu situación Y tus preocupaciones A Dios Dios te escucha Háblale 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 a Dios Háblale Ahora Dios Te dice Que os vais a dirigir A un lugar muy especial Allí En este lugar Está el Espíritu Santo Visualiza Como entráis En una especie De cueva De gruta Gigantesca De la que emana Una luz amarilla Potente Allí Se van abriendo Unas rocas En forma de puertas Gigantescas Dios te dice Ve Y entra Coge todo El Espíritu Santo Que necesites Pero Recuerda Todo No es Para ti Trata de Regalar A la humanidad Un poco De este Espíritu Santo Que hoy te llevas Visualiza Como coges Una especie De bolsa Grande Como un cesto Entras Y coges Muchísimo Espíritu Santo Además Del que tú Absorbes En ti Siente Siente la paz Del Espíritu Santo Siéntela Siéntela Ahora Que has cogido Suficiente Espíritu Santo Para ti Y para los demás Sales de esa gruta Milagrosa Y vuelves A caminar Con Dios Pero esta vez Es distinto Porque Estás lleno De Espíritu Santo No importa Los pecados Que hayas cometido Ni el mal Que hayas hecho Ahora están perdonados Porque estás lleno De Espíritu Santo Dios te acompaña A la salida De la casa de Dios Allí en las puertas Impone sus manos En tu cabeza Y te unge Y te bendice Pero antes de irte Te va a regalar Unos códigos sagrados Alfabéticos Que no hace falta Que entiendas Porque es idioma De Dios Y no hace falta Que recuerdes Ni trates De entenderlos Escúchalos Y deja que actúen Escucha Los códigos Que Dios te va a dar Ahora Ahora, feliz, lleno de paz y de Espíritu Santo, te despides de Dios, agradeciéndole el amor que te ha dado y sales de la casa de Dios. Caminas unos cuantos kilómetros por el cielo y te paras en un punto. Allí las nubes se empiezan a abrir y abrir y abrir y empiezas a ver la tierra. Ahora, abre la bolsa en la que llevas al Espíritu Santo y derrámala en la tierra. Visualiza como el Espíritu Santo, una potente luz amarilla, está entrando, gracias a ti, en todos los países, en todas las personas que lo necesitan. En aquellos países que han tenido un terremoto o que están en guerras o que están sufriendo incendios como Australia o que caen en personas que están sufriendo enfermedades, penurias, falta de dinero, de trabajo, de alimento. Visualiza como el Espíritu Santo está siendo derramado en toda la tierra, en todo el planeta y sanando, sanando. Ahora, visualiza como ahí donde tú estás, el Espíritu Santo que has absorbido para ti. Hace que reluzcas, que de tu aura, de tu ser salga una luz maravillosa. Ahora, siente esa transformación maravillosa que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Estás bien, estás feliz, estás en paz, en paz. Ahora, contaré hasta tres y volverás a tu cuerpo y a tu realidad. Uno, dos, tres. Te doy inmensamente las gracias por haber participado conmigo en esta preciosa meditación para llenarnos de Espíritu Santo y para poder participar en sanar a la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Mi paz. Amén. Amén.